La nueva relación, colaboración Fuerzas de unión, vengo a conquistar Una gran soledad, vas a recordar Vuelta a esta canción, vengo a conquistar Este es el momento indicado, la situación perfecta El dúo cotizado viene entrando a la meta Hagan lo que hagan llegaremos a la meta Nuestro canto sonará por el planeta, es pa' respeta Como original usted no se meta, no se entrometa Disfrute la receta, letra completa de la A, la Z Yo soy tu asomero, que sale de perero Desde el mundo de la emoción Inspiro de pronto, y pido lo bueno No me gusta el caso, digo caso pa' vos Yo no se me entera Yo de la canción, grito blanquito aquí Es una combinación que pega duro en la sien Hoy en la sensión que vengo a operar This is lo que traigo, hola damn damn Mucho invitado es mi tete Mucho importado es mi tete ¿A quién le importa lo que dices? Si nadie me entiende y nadie comprende Hey, hey 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 Eh hey 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 Brujo en todo me introduzco, reduzco la apatía con el ritmo que produzco, sueno y ellusco, say-y mucho más aya hoastel billón Sí, mucho más allá va a ser mi yo Somos de la moda, el último grito Original Foundation, one shot Y blanquito, escuchaste bien, lo repito Original Foundation, one shot Me voy a tirar como fluye una energía Agarra la frecuencia, te interesa en sintonía Apenas la vida en armonía Danzos latinos es la hegemonía If you want one shot, I give you one shot If you want hardcore, I give you hardcore If you want, 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 we might have done mad If you want, 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 we might have done mad If you rough, 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 we rough and unruff If you tough, 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 don't shot All of them dead, muchos vibradores, mister damn bad Muchos tipos, sores, mister damn A qué le importa lo que dices Nadie me entiende y nadie confunde Hey, eso es mi mujer, solo sé Pero canta el miedo, tempeh Pero conquistarlo haré Hey, eso es mi mujer, solo sé Pero canta el miedo, tempeh Pero conquistarlo haré Hey, eso es mi mujer, solo sé Pero canta el miedo, tempeh Por las fuerzas de unión Y vengo a conquistar Hey, eso es mi mujer, solo sé Yo ya lo tengo, solo sé Yo ya lo tengo, solo sé Gracias por ver el video.